¡A ver todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Venga, venga! ¡Con las manos arriba y levántese de la silla! ¡Venga! ¡Levantándose! ¡Levantándose! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos a hacer esto! ¡Aplauden! 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 ¡Esa delito! ¡Esta delito! ¡Es tuelope! ¡Tres contra el dominio! ¡Quierros un sentimiento! ¡La mina toda mi vida, por debajo del campeón! Dale dale oh! ¡I gotta dale oh! ¡Suscast tu hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Páreme la música! Y esto, fuerte el aplauso para Melisa ¡Y el grito de los hombres! A ver, ¿seguimos o paramos? ¡Ay, ay! ¡Y ella es Melisa y Dana! ¡Y el grito de los hombres! Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guacha ¡Gala está abajo! Tengo todo lo que la pone loca ¡Y el grito de los hombres! Oye, ¿no hay hombres o qué, madre? ¡Va rápido! Y fuera, y fuera Dura, y tra Dura, Dura 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 pero al revés al revés o no al revés si? que dicen los hombres? a verdad al revés al revés al revés a la de tres pausa 1 2 3 pausa pausa eso oye la a a leche la brasileña esa a leche a aquí y todas las sombras aplaudiendo También dice melissa y la dana la melissa y la dana cerratodo hay y girando 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 por el lado, girando, girando, girando para el otro tu pasillo, tu volado, quiero ver el baile todo este es el nuevo pasillo, va a generar, se amarrar ay, 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 ay eso oye, créanme que no es fácil pararse aquí y hacer eso, eh fuerte el aplauso para ellos oye, porque son mujeres también y merecen respeto, ¿no? buen aplauso, Tana Sosa y Melisa la granja de la dinastía aprovechando un momentito, quiero mandar un saludo para los divertidísimos, nuestros cuates muchas gracias para eso, que se fue a Sinaloa para eso, que se fue a Sinaloa para el mono, ¿dónde está Mano? por ahí, eso vaya, te están gozando y nos vamos, señores, con esta canción nos despedimos y 20 galeras perros, perros, perros vamos con chavo, ¿se sabe que esa? ocho, 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 campeón y de pati a ver, vamos a ver si saben esta canción y de pati en la canción aquí todo el mundo baila no escucho nada, eh en la canción aquí todo el mundo baila no hay maladra que no mueva me gusta cuando ya se arquea le bailan en la canción aquí todo el mundo baila no hay fresora que no mueva la verga me gusta cuando ya se arquea voy a hablar con su mano ahí se arquea y el barriaca venga que subele la chomapa lo baila la burla lo baila la flaca y ataca mire que llegó japa, papa el que chupaca el que chupaca ¡Gosso! la que cuando ven cordialmente invitados para que nos acompañen este domingo y miércoles primero de junio a las fiestas de la marina dos mil dieciséis los invitamos les aseguro que se van a divertir las fiestas de la marina los invita Gracias por ver el video.